Este cuerpo infantil es muy débil. Oh, hola. Esto fue divertido, pero debo irme. Ta-ta, niño. No va a suceder. Impresionante. Ni siquiera lo pienses. ¿Raven? Yo nunca... Mi especialidad. Perfecto. ¿Raven? No me culpen. La posesión es pelada después de todo. Oh, Dios. Cielos. Cielos. ¿Ah? ¿Esto es bueno o malo? Oh, bueno. Sí que me atrapaste. Supongo que iré a... ¿La prisión fantasma? ¿Raven? ¿Raven? Lo siento, chicos. Perdí el control. ¿Qué ocurrió? Eso... fue... Increíble. ¿Qué cosa? Ni sabía que podías hacer eso. ¿Hacer qué? Lo destruiste por completo. Totalmente destruido. Eso no es increíble. Es malo. Amiga Raven. Si tienes problemas con tus poderes, debes saber que estamos contigo. Pero no eres mitad demonio. No creo que lo entiendas. En fin. De nada por volver a destruir Esencia. Adiós. Adiós. Adiós.